Corte informativo Notimex La riqueza del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala creció de 7.4 a 17.8 millones de pesos de 2006 a 2012, cuando terminó su sexenio, afirmó el diputado César Camacho Quirós. La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Maciú, aseguró que la cultura no está desligada a la política exterior y es una de las principales fortalezas con las que México se presenta y se afirma en el mundo. Aviones de guerra rusos despegaron por segundo día consecutivo de la base aérea iraní de Amadán para atacar objetivos del Grupo Estado Islámico en Siria, donde fueron abatidos más de 150 yihadistas, informó el Ministerio Local de Defensa. En el marco de una investigación por el secuestro de seis personas en Puerto Vallarta, Jalisco, se encontró en uno de los celulares abandonados al interior de un vehículo en el lugar del plagio, una fotografía de la actriz Kate del Castillo junto a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán Loera. La clavadista mexicana Paola Espinosa clasificó para la semifinal de Plataforma de 10 metros, aunque Alejandra Orozco no lo logró en una nueva jornada de irregulares saltos del equipo mexicano en estos Juegos Olímpicos. El cantante mexicano Alfredo Daza, uno de los primeros en impulsar su carrera en el extranjero, principalmente en Europa, de lo que ya han pasado 20 años, participó en el Festival Ópera Selecta en Croacia con un recital de gala. Un grupo de estudiantes mexicanos consiguieron el primer lugar en la categoría de manipulación, así como el cuarto puesto en la clasificación general en la Liga de Robots del rescate del Robocop 2016 que se realizó en Leipzig, Alemania.